El pelado es un tipo con mucha suerte, porque no importa qué mujer sea, pero él siempre logra invocarla. Esta vez su contrincante en el chino fue Karina Gelinek, que después de un rato logró entender de qué se trataba el juego. ¿Qué? ¿Cómo salió el partido? Lo dejo a tu criterio. Para un chino, no me baja el vidrio. Fíjate, estos son datos de D.I.V.A. Dale para atrás. Mirá los muchachos de la obra cómo están. Mirá. Mirá, pará. Vamos a generar una vuelta, mirá. Mirá, mirá. Qué lindo. Hablale, decir algo lindo. Es chiquito, pero si le das un beso va a saber cómo se vuelve loco y huela, mirá. Es buena, es buena. Mirá que el pique vale. Bien, bien. Para ser el primero, bien. Voy por el mío. ¿Qué querés más? Karina, quiere más, por favor. Basta, vaya para allá. Bueno. Ay, me pasé. A ver el pique. ¿Por qué? Hace diez temporadas que venía pensando eso. Ay, Dios. La Virgen. La segunda vez que fue a la embosco. ¿Por qué? Porque picó y entró. Justo a mí. No hagas fuerza con tu mente. No, quiero que la embosques. No, ¿por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Es buenísima! ¡Ay, buenísima! ¡Ay, no! ¡Es buenísima! ¡Ay, ay, ay! Vamos con otro. Normalmente no les doy más tiros, pero con vos como sus amigas de la casa, pedílele a la gente que te apoye. Por favor, apoyame. Hay un par de adolescentes que acaban de explotar del otro lado. Vamos. Está mojada. La pelota. Sí, porque escuchó lo que dijiste. No, boludo. En serio te digo. Sí, porque alguna vez entró en el balde. Ah. ¿La besaste mojada? ¡Oh! Mirá, te dije eso y se te cayó cortita, cortita. ¿Hay plus? ¿Hay plus? Escuchame, ¿qué querés aportar? Si yo te gano, la metés a Karina como conductora a cambio tuyo en un programa de SQC. Si vos ganás, decime qué querés. ¿Sabes que no está mal, no? Porque me quedo un domingo libre. Descanso. Estamos viendo la Karina, ¿viste? ¿Qué le puedo pedir? ¿Qué le podés pedir y qué es lo que deseas vos realmente? El auto que está abajo me gusta, por ejemplo. ¿Es mucho? ¿Cómo? No, no, te escuché, no. Digo, ¿es mucho? Porque sé lo que se está... A mí me costó 20 años estar sentado ahí. Ay, te pasaste un cachito. Piso 12. Ya que estas cosas hay que manejarlas con calma, no hay que arandarse, hay que manejarlo sin agredir al rival. ¡Toma! Toma! ¡Mira! ¡Mirad! ¡Mira! CC por Antarctica Films Argentina